Quiero compartir con ustedes, es en relación a lo que nosotros habíamos hablado en relación la semana pasada de la muerte de Paula Santana. Paula Santana, una joven de unos 22 años, 23 me parece, que fue asesinada, fue violada, fue violada y fue asesinada. Ella era oriunda de Santo Domingo Oeste y trabajaba en la zona franca. De esa localidad, una joven que tenía el sueño de ser azafata, le faltaba un año para graduarse, estaba estudiando inglés y que era acosada, según las historias, expresiones que hemos escuchado, por un compañero de trabajo. Ahí estamos viendo a Paula. Ella denunció la situación internamente, es decir, al Departamento de Recursos Humanos. Se lo dijo a su madre, que eso es muy difícil. Hay que reconocer esta parte, porque a veces los muchachos, nosotros mismos, de hecho, obviamos decirles cosas a nuestros padres, no necesariamente porque sean mal, sino porque, bueno, son cosas que uno entiende que son de la vida. O sea, verdad, que son propias y que uno puede manejar, pero en el caso de Paula, ella se lo comentó a su madre y su madre le dijo, mi hija, deja ese trabajo. Si estás siendo acosada, si estás siendo asediada, deja ese trabajo. O a lo que Paula contestó, mamá, yo quiero seguir estudiando, yo quiero seguir pagando mis estudios y debo hacerlo, o sea, debo estudiar, decía ella. Debo estudiar y debo costear mis estudios. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que el pasado jueves, esta dama, la última vez que la vieron, fue a la 1.30 de la mañana, porque al parecer tenía el horario nocturno. Y más nunca se supo de ella, hasta que efectivamente se consideró el estado de que estaba desaparecida. Investigaron y la encontraron en una, fue como en una tubería más o menos, que la encontraron en algo así, en una alcantarilla. En una alcantarilla, claro. En una alcantarilla de la empresa para la cual laboraba, de hecho, allá en las Américas. Los detenidos que estamos viendo en imágenes son Joaquín Alexander Hidalgo Marte, alias Alex, de unos 38 años. Y también Alex Elvin Cruz Díaz, alias Chucky, de unos 23 años. Ambos hombres laboraban para la misma empresa de la OIOXISA, según informó el vocero de la policía, Diego Pesqueira. Sostuvo que el reporte de los peritos de patología forense estableció que la joven falleció a consecuencia de asfixie, por estrangulación, y que fue abusada sexualmente por sus agresores. Informó, además, que los detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas, vía el Ministerio Público, para que se le conozca la medida de coerción. El apresamiento se realizó, dando cumplimiento de manera estricta a los protocolos establecidos en este tipo de casos, lo cual incluyó decenas de entrevistas, levantamientos de cámaras y de la escena en busca de la evidencia. Manifestó que, bueno, se va a continuar con la coordinación de parte del Ministerio Público. Y ahí vemos estos dos hombres que, bueno, uno debe, no se puede jugar por la apariencia, pero uno ve el perfil y más o menos uno deduce que, imagínense, no debe ser extraño. No ponerlo en un extremo de violar, de asesinar, pero es un perfil, como dice la policía, perfil sospechoso, porque eso es lo que la policía nos ha puesto a pensar a nosotros. Es broma, no se puede juzgar a nadie por la apariencia, no se debe, pero, pero, las personas que cometen cierto tipo de hechos, si usted se pone a evaluar la media, la generalidad, hay un perfil y esa es la verdad. Ahora bien, ¿se pudo haber prevenido el caso de Paula Santana? Yo creo que sí, yo creo que sí, si el Departamento de Recursos Humanos le hubiese puesto la atención debida. Yo decía que, porque alguien estuvo comentando, de que, ay, que porque ella no fue y puso la denuncia ante las autoridades. Lo primero es que el consejo que le dio la madre fue el propio, que renunciara. Y yo entiendo ambas posiciones. Entiendo la posición de la madre de protección hacia su hija, la comprendo perfectamente. Y es la correcta, es la propia. Pero también entiendo la posición de la hija. Estoy trabajando, estoy enfocada en mis estudios, necesito el dinero, estoy trabajando en zona franca. ¿Qué opción de trabajo tengo? Y todo aquel que esté estudiando, que porque cuando uno estudia debe enfocarse, omite ese tipo de cosas, porque son distracciones, las omite. Y dice, la deja pasar. Y dice, no, yo voy a estudiar y voy a obtener el dinero que necesito. Porque es que uno nunca va a pensar que le van a hacer eso. Yo creo que el acoso laboral en República Dominicana se ha normalizado. Y se ha normalizado bastante. Usted entra a una empresa, y bueno, creo que nos ha pasado a muchos. Usted entra a una empresa X en algún momento de su vida. Y hay personas que, verdad, que intentan cotejar, tratar de buscar más allá de lo laboral. Eso pasa. Eso pasa muchísimo, por Dios. Sin embargo, sin embargo, esté usted la decisión naturalmente. De hecho, fue lo que le dijo el Departamento de Recursos Humanos, de que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Es verdad, eso es verdad. Y es verdad que usted decide. Ahora, ¿había algún grado de confianza que ellos se tomaron que Paula no le había hecho, no le había dado, no le había cedido? Porque ellos tomaron el celular de ella y lo escondieron en tono de broma. Porque hay muchos hombres. Hay muchos hombres que son frescos, como se dice. Son frescos. Y toman confianza y toman atribuciones que la mujer no le ha dado. Que la mujer no le ha dado. Entonces, yo no sé la reacción de Paula ante este tipo de hechos, si se quedaba tímida o reservada en relación a asumir una postura fuerte. Pero hay que hacer desde el inicio, la línea de distancia. Esto es trabajo. Tener una relación personal no me interesa. Porque siempre van a haber propuestas y siempre van a haber situaciones. Vimos una madre con el corazón roto. Vimos a unas autoridades actuar rápido por el nivel de relevancia que ha tomado este caso en los medios de comunicación. Y vimos a dos personas que hoy pudieron haber sido jóvenes productivos, apenas unos 23, 38 años. Y miren cómo están ya con una marca asquerosa en su historial. Pobre Paula quería salir adelante. Y ante un estado de derecho, miren cómo el estado de derecho provoca situaciones. Ante la ausencia de un estado de derecho que protegiera a Paula, ¿cómo la protegía? Dándole la asistencia económica para estudiar. Porque ella no es una mujer adulta independiente. Ojo con eso. No estamos hablando de que Paula vivía sola. No, ella era un estudiante. Y como era un estudiante, el estado tenía que garantizarle que ella podía ir a estudiar de manera segura. Y que no le iba a faltar dinero. Ahora, Paula, vamos a decir, es una persona que vive sola, que tiene otros gastos más allá del estudio. El estado de derecho debe proveerle a Paula un trabajo. El cual le cubra sus gastos de estudio y le dé para mantenerse y ser una mujer autosostenible. Autosostenible. Pero ante la inexistencia de un estado de derecho que probablemente ni siquiera sabía que Paula Santana tiene 23 años, que estaba estudiando y que trabajaba en Zona Franca para costear ese estudio. No, el estado dominicano no sabe nada de eso. Y no se lleven ni que los resultados del censo, que sí, que... Obviamente sí. Obviamente sí. Estamos en una lista. Por un tema de registro. Pero el estado dominicano no sabe que existimos para crear políticas preventivas, para sacarnos a nosotros, los seres humanos, nativos de este país, de situaciones de vulnerabilidad, para protegernos. El estado dominicano no sabe de la existencia de nosotros para crear políticas públicas que sean inteligentes, que sean preventivas. Aquí todo es reactivo, 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 reactivo. Mataron uno, preso. Mataron dos, preso. Violaron una niña. Ay, qué pena. Así va a seguir pasando. Así va a seguir pasando. Insisto en que me partió el alma ver a la madre. Y sobre todo me partió el alma. Porque dentro de su conciencia, dentro de su dolor, va a quedar la frase y el remordimiento de que yo se lo dije. Yo le dije que renunciara. Yo se lo advertí. Eso es duro. Eso es bien duro. Qué pena, Paula Santana. Ojalá que descansa en paz. Qué pena, señor. Miren, yo creo que ya ha agotado los temas de este día. Ojalá hacerles una invitación a la construcción de nosotros como seres humanos. A que seamos empáticos ante tanta ignorancia, tantas cosas que son negativas en el mundo. En un mundo donde la cosa está difícil, usted trata de ser diferente. De ser diferente. No se agobie por los problemas de la vida que siempre van a existir. Al final, el mundo no va a dejar de girar. Al final. Así que vamos a tomar decisiones inteligentes. Y sobre todo, decisiones que sabemos que nos van a afectar. Tratar de que siempre sean decisiones positivas.